Mi literatura es realismo crítico en lugar de una expresión incomprensible. Ese es mi estilo, me concreto a situaciones humanas. Algunos los denominan literatura instrumental, que es la que ofrece una formación en dos ámbitos lingüísticos, dominio de la lengua instrumental y conocimiento sólido de una cultura específica. Soy una escritora que representa una faceta de la vida literaria nacional que se identifica con la sociedad para señalar la corrupción, la decadencia, la descomposición social. Pero no te agiverse en esa crítica, porque es con un espíritu renovador. Desde hace años los lectores me han pedido la continuación de Roberto por el Buen Camino. Pero para iniciar una historia o una continuación necesito una motivación que encuentre resonancia en mi corazón. La doctora Sara Escobar, quien hizo una tesis doctoral, incluyó a Roberto por el Buen Camino, me hizo la misma solicitud. Mi sobrino Salomón Saturno, esposo de mi querida sobrina Cristi, me llevó a Raiján a la fundación Creo en Ti. En ese lugar sentí la necesidad de continuar la historia de Roberto por el Buen Camino. Esa fundación ofrece un hogar, comida y acompañamiento espiritual a los jóvenes en riesgo social para minimizar la deserción escolar. El conversatorio con esos jóvenes fue enriquecedor. Una de las madres me comentó que cuando sus hijos deciden tomar el buen camino, el maligno se interpone y una serie de desgracias los desmotiva en esos buenos propósitos. Entonces supe sin lugar a dudas quién sería el personaje principal de 20 años después. Mami, la mamá de Tuti. El personaje de Mami representa a esas mujeres que a pesar de la pobreza, la muerte de varios hijos, tienen la resiliencia necesaria para superar la tragedia, capacitarse y reeducar a su familia en valores. Ella día a día renovaba su esperanza, su inspiración, Roberto, con su cambio, incluso con su muerte porque dejó un legado y un mensaje de que siempre puedes retomar el buen camino y ser un ciudadano de bien. Cuando se publicó Roberto por el buen camino, no habían proliferado las fundaciones de ayudas a estos chicos en riesgo social. Una persona me dijo que la fundación era una utopía, pero solo aquellos que son capaces de encarnar la utopía logran cambios. La novela tiene escenas tristes, devastadoras, pero la vida de esos chicos y su familia es dura. No podemos cerrar los ojos e ignorar esa realidad. Con una actitud solidaria podremos ir cambiando esas situaciones porque ellos necesitan una mano cuando no tengan fuerzas para luchar con la adversidad y se apoyen en ella y puedan caminar sin miedo. No crean que tengan una visión romántica de la realidad. Hay delincuentes que es imposible redimirlo. Y lo observamos en esta novela. Pero la mayoría son chicos sin familia o con una familia disfuncional que buscan en las pandillas pertenencia. La única forma de combatir la delincuencia es minimizar la deserción escolar. Si estos chicos estudian y consiguen un trabajo o una autogestión, ellos no saldrían a la calle a jugarse la vida. Porque como se demuestra en el mensaje de Roberto por el buen camino, el crimen no paga, la vida de estos delincuentes es corta y les esperan la cárcel o el cementerio. La educación, la cultura y el deporte son antídotos para que estos chicos no envenenen su vida con el virus fatal de la delincuencia. Esta novela, a pesar de las adversidades, tiene un final feliz. No la considero una condescendencia hacia los lectores o un recurso comercial. Soy de las personas que creen en la felicidad, que creen en la victoria.